Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Plaza y en el video de hoy vamos a hacer un resumen de todo lo que vimos en la WWDC 2021. Recordemos que este evento de Apple está enfocado al software, ya que es un evento para desarrolladores, pero nos trajeron un montón de novedades para todo lo que es iOS, iPadOS, WatchOS, MacOS, así que son muchas, muchas cosas. Vamos con el resumen. Partimos por iOS 15, esta nueva versión que va a estar disponible como beta de desarrollador desde el día de hoy y en julio como beta pública y ya lanzamiento para septiembre, más o menos, dijeron otoño, otoño de Estados Unidos, que vendría siendo como primavera de nuestro lado. Empezamos con FaceTime. Esta cuestión de FaceTime está súper entretenido porque mejoraron el tema de la llamada con más de una persona Ahora FaceTime soporta audio espacial con los AirPods Pro, con los AirPods Max. También podemos compartir contenido directamente por FaceTime, como por ejemplo fotos, música o incluso video. Y se va a habilitar para aplicaciones de tercero. O sea, por ejemplo, si YouTube decide que puede compartirse su contenido a través de FaceTime, también podríamos estar haciendo una videollamada y compartiendo al mismo tiempo un video para ver las dos personas exactamente lo mismo al mismo tiempo. Además, también va a permitir modo de cuadrícula, modo de retrato. Además, nos va a permitir jugar un poquitito con el micrófono porque nos va a dar tres opciones para poder ocuparlo en pleno FaceTime. Uno va a hacer el estándar, donde se escucha todo, el aislamiento de voz, donde los ruidos de atrás los va a eliminar y solamente se va a concentrar en nuestra voz. Y también el espectro amplio, donde va a captar absolutamente todos los sonidos y los va a poner ahí en escena. Además, ahora FaceTime pretende reemplazar un poquitito lo que es el Zoom, ya que vamos a poder agendar llamadas de FaceTime y ponerlas directamente en el calendario. Además, FaceTime Links, como se llama esta característica, nos va a permitir crear un enlace de FaceTime para poder enviarle a diferentes contactos. Y también se va a poder acceder directamente vía web. O sea, una persona que no tenga un iPhone va a poder participar igual de la reunión por FaceTime a través de su navegador, ya sea en su computador o en su teléfono. Simplemente dando el acceso al micrófono, dando el acceso a la cámara y participando en la llamada. Luego pasamos a la aplicación de mensajes, en la cual básicamente se van a poder compartir cosas de forma más sencilla y va a tener una mejor organización. Por ejemplo, vamos a poder compartir enlaces de Safari, de Apple News, vamos a poder compartir música de Apple Music, vamos a poder compartir podcast o series y también fotos. O sea, todo eso ya se puede hacer, pero mejoran la experiencia de usuario en el sentido de que todo tiene una mejor organización. También metieron más Memoji, que la verdad no sé quién ocupa tanto los Memoji como para que le den tanto énfasis a estos monitos. Y se mejoraron las colecciones de fotos dentro de la aplicación de mensajes. O sea, si mandamos varias fotos al mismo tiempo, se van a ver todas como en una pila que vamos a poder deslizar para poder ver y pinchar para poder tener acceso a la carpeta completa. Además, estas fotos se van a migrar de forma automática a la fototeca de iCloud y vamos a poder verlo en la carpeta de compartido conmigo, donde nos va a mostrar quién nos compartió eso y solamente va a pasar las fotos que tengan algún contexto que nos interese. Por ejemplo, si una persona comparte seis fotos de un viaje y entre medio se le pasó un pantallazo, el pantallazo no lo va a compartir. No va a aparecer en mi iPhone, solamente van a aparecer las fotos del viaje. O sea, sí, es bastante inteligente. También introducen una característica que se llama Focus y esto es lo que nos permite crear diferentes perfiles para poder usar nuestros dispositivos según lo que estemos haciendo. Por ejemplo, puedo crear un perfil de trabajo en el cual me silencie las notificaciones para que no me esté molestando el teléfono a cada rato. Esto abra una playlist de música que a mí me gusta para trabajar y básicamente me concentro, Focus, en una tarea específica. Por ejemplo, si quiero pasar de trabajo a ejercicio, cambio mi perfil de Focus de trabajo a ejercicio y automáticamente se va a abrir la aplicación de fitness. Va a aparecer todo esto en el Apple Watch también. Va a lanzar mi playlist de ejercicio y va a hacer otras acciones que yo elija. Como por ejemplo, no mostrarme notificaciones mientras estoy haciendo ejercicio, excepto de las personas que yo quiera. También en iOS 15 se renovó las notificaciones. Ahora el icono aparece un poquitito más grande y existe un agrupado de notificaciones donde nos va a mostrar todas las cosas que realmente nos interesan en un solo espacio. Además, según los perfiles que estemos ocupando, nos va a mostrar algunas u otras notificaciones. En lo personal, me gusta porque yo recibo muchas notificaciones todo el día y hay muchas que no me interesan. Entonces trato de lizar, de lizar, de lizar, de lizar y ahora esta cosa las va a agrupar por mí y no voy a tener que perder tiempo en hacer eso. Se renovó la aplicación de mapas y ahora incluye un globo como lo que trae Google Earth hace no sé cuántos 500 millones de años, pero mejoran, por supuesto, también la experiencia al conducir. Mejoran la experiencia con realidad aumentada cuando estamos viendo las instrucciones de navegación mientras caminamos. Además, nos da mejores notificaciones en el Apple Watch cuando estamos navegando, ya sea a pie, ya sea en bicicleta, ya sea en auto. Una característica que he hecho mucho de menos o que he hecho en falta en realidad en iOS porque en Android ya la tenía cuando usaba Android es las características que ofrece el Google Lens. Y básicamente es que tú enfocas algo con tu cámara y permite reconocer lo que está ahí, incluyendo el texto. Puedes ver texto en una foto y traducirlo de forma inmediata. Me pasó, por ejemplo, en el supermercado cuando estaba en Estados Unidos que habían algunas cosas que no sabía lo que eran y simplemente apretaba Google Lens porque instalé la aplicación de Google en el iPhone y me lo traducía de forma inmediata para saber efectivamente qué era. Ahora esta característica se llama Live Text y está disponible en iOS 15, con la cual vamos a poder reconocer el texto que esté en diferentes fotos. Además, también nos va a permitir reconocer animales, objetos, personas y un montón de otras cosas. Y la gracia de esto es que es súper, súper inteligente. Basta con mover el dedo sobre la pantalla para poder marcar el texto, copiarlo y pegarlo en otro lado directamente en formato de texto. Y no importa que esté borroso, lo reconoce súper, súper bien. Así que vamos a tener que probar esto también porque se ve súper, súper bueno. Se ha mejorado el buscador del iPhone que es Spotlight. Si no saben lo que es Spotlight, cuando están en la página principal, en el home de tu iPhone y deslizas el dedo hacia abajo y te aparece una barra de búsqueda arriba, eso se llama Spotlight. Y la gracia que tiene ahora con iOS 15 es que va a ser más inteligente. Cuando busquemos algo nos va a dar muchas más opciones contextualizadas para poder interactuar con eso. Por ejemplo, si buscamos un contacto, nos va a mostrar su dirección, si es que lo tenemos guardado en el contacto. Sus teléfonos, acciones, por ejemplo, llamar por FaceTime, enviar un WhatsApp, visitar para que nos dé las indicaciones a su casa y va a ser más entretenido. Fotos ahora incluye una característica que se llama memorias interactivas. Y esto lo que hace básicamente es agrupar varias fotos que estén contextualmente unidas, por ejemplo, unas vacaciones y crear un álbum interactivo. Va a ser básicamente un álbum de fotos que se va a mover con video, etcétera. Va a ser unas animaciones bien bonitas que nosotros vamos a poder cambiar. Y además se integra con Apple Music para poder inyectarle música. Ahora, esta cosa es tan inteligente que hace que la música calce con las transiciones de pantalla, los cambios de fotos, la zoom y absolutamente todo. Así que sí, va a quedar bien bonito. De hecho, en Android tenía esa característica y era súper, súper útil. En Google Fotos estoy hablando. Y el problema que tenía era que la música era súper fome. Porque era como la que venía por defecto. Y además se demoraba un kilo en crear la memoria. Pero la gracia que tiene acá en iOS es que esto se crea de forma simultánea. Basta con tener las fotos ahí para que esto haga toda la animación, mejore los colores, inyecte la música y te lo deje perfecto y listo para compartir. Sobre la privacidad hablaron también. Y básicamente ahora tenemos un reporte de privacidad que sí, está bien que lo incluyan. Nadie lo va a ver, pero está bien. Además, la protección para la cuenta de correo, cuando la usamos en la app de mail, va a ser completamente encriptada y va a ocultar la IP y no va a permitir que nos rastreen. Así como lo hace Safari desde que salió macOS Big Sur. Ahora, la parte buena de privacidad y que me encantó es que Siri ahora no necesita conexión a internet para poder funcionar. Ya que todo el procesamiento de Siri va a estar directamente dentro de nuestro teléfono, encriptado y no va a llegar a Apple ni a ninguna otra empresa que quiera jugar con nuestros datitos o grabaciones de voz o lo que sea. Y esto es súper bueno porque muchas veces me pasó, por ejemplo, manejando, que le decía a Siri, oye, quiero escuchar tal canción y resulta que me decía no puedo porque no tengo conexión a internet. Y es como, what? Tengo Apple Music, tengo la canción en mi librería y además la tengo descargada en el teléfono y no es capaz de ponerla. Bueno, ahora va a poder porque ya no va a necesitar internet y así para muchas otras funciones. Pasemos a lo que es iPadOS. iPadOS, ahora sí, multitasking de verdad. Vamos a poder tener aplicaciones, dos aplicaciones, tres aplicaciones en pantalla que se van a poder ocupar bien. Me gustó esta cuestión porque vamos a tener vista dividida, vamos a poder cambiar el tamaño de la ventanita. Si bien no es una experiencia con ventanas, como por ejemplo lo que ofrecen algunas tablets de Samsung, es una experiencia mucho más avanzada que la que tenemos ahora en multitasking con el iPad. Una buena característica que sumaron a iPadOS es la nota rápida y es que deslizando desde la esquina inferior derecha hacia el centro de la pantalla, nos va a abrir un pequeño bloc de notas con el cual vamos a poder escribir lo que sea que se nos venga a la mente. Ahora, esta nota rápida está contextualizada con lo que estamos viendo en pantalla. Por tanto, si estoy navegando en Safari en una página web y quiero tomar notas porque se me ocurrió algo que estoy viendo en la página, puedo sacar la nota rápida y automáticamente me va a mostrar el link de lo que estoy viendo. Puedo tomar la nota, puedo copiar texto o fotos directamente de la página web a la nota rápida y guardarla simplemente sacándola de la pantalla. Ya si la quiero ver más tarde voy a poder acceder a esos mismos enlaces fotos-texto y me va a llevar de vuelta a lo que estaba haciendo. Así que como recordatorio y nota rápida está buenísimo. En el iPhone mejoraron FaceTime con varias características, pero también en iPadOS lo hicieron. Y es que vamos a tener también SharePlay directamente en el iPad. Vamos a tener WatchTogether, que básicamente es mirar contenido multimedia junto con otra persona de forma sincronizada. Y por supuesto que también escuchar música directamente de Apple Music de forma sincronizada con otra persona. Todo mientras estamos en llamada. Y algo bien entretenido que no mencioné en el iPhone, pero sí lo voy a mencionar ahora porque es común entre iPhone y iPadOS, es que vamos a poder compartir nuestra pantalla directamente por FaceTime. Así que sí, cuando les decía que estábamos pensando en ganarle a Zoom, era completamente cierto. Porque vamos a poder compartir lo que estemos viendo en pantalla. Incluso si cambiamos de aplicación o nos ponemos a hacer otra cosa, la persona va a poder ver todo lo que estemos compartiendo en tiempo real. Por supuesto que todas las otras mejoras de audio espacial, modo portar retrato, los modos de micrófono, FaceTime links. Es invitar a cualquier persona con el link de FaceTime, los mensajes, los memojis, las colecciones de fotos, las memorias, el focus, las notificaciones, el Safari, la búsqueda por voz, las extensiones, los mapas, el live text, la traducción. Todo eso también pasa de iOS 15 a iPadOS 15. Son características comunes que se van a implementar en las dos plataformas. Pero lo que sí es exclusivo para el iPad es Swift Playgrounds. Y esto es mind-blowing para todos los desarrolladores. Porque para poder desarrollar una app de iPad, antes tenías que escribirla en Xcode o en Swift directamente en el Mac. Correr el entorno de prueba, después pasarla al iPad en modo desarrollador, probar la app y era bien complicado. Resulta que ahora con esto los desarrolladores van a poder codificar aplicaciones para iPad en el iPad. Y hacer las pruebas en ese mismo iPad. Y van a poder tirarlas a producción en ese mismo iPad. O sea, simplifica mucho el trabajo para los desarrolladores. Una característica que me encantó y me dejó vuelto loco se llama Universal Control. Y esto es la evolución de Continuity. Recordemos que Continuity es parte esencial del ecosistema de Apple. Por ejemplo, si yo estoy viendo una página web en mi teléfono y tomo mi iPad, puedo seguir viendo la misma página web apretando solamente el icono que me muestra ahí el teléfono. O si estoy en el Mac, voy abajo al dock y veo automáticamente la aplicación que tenía abierta en el iPad o la página o lo que sea que estuviera haciendo. Esto hace un poquito lo mismo, pero además mete una característica súper buena y es que vamos a necesitar un periférico para todo. O sea, si tengo un teclado y tengo un mouse o un trackpad, ese trackpad y ese teclado o ese mouse me van a servir para todos mis dispositivos al mismo tiempo. Así que si tengo mi iMac acá y tengo mi iPad aquí y mi MacBook acá, puedo pasar el mouse de una pantalla a la otra simplemente manteniendo las tres cosas cerca. Y es, lo siento, pero sí, funciona como magia. Ahora vamos con WatchOS 8. Tenemos nueva versión del sistema operativo del Apple Watch que introduce algunas mejoras, como por ejemplo una nueva Watch Face con la foto que tú elijas creando un sistema de multicapa dentro de la misma foto para que se vea como realmente integra en el Apple Watch y no sea solamente un fondo con el reloj encima. Además vamos a ver mejoras en la aplicación de fotos que nos va a permitir compartir de forma más sencilla todo lo que tengamos en nuestra fototeca directamente del reloj. Quizás muchas personas no lo ocupan, pero cuando llevas una conversación por iMessage es muy buena experiencia de uso la que se tiene con el reloj y de verdad casi no necesitas sacar tu teléfono del bolsillo para poder llevar una conversación completa y fluida directamente del Apple Watch. Ahora Home se va a integrar de mejor forma con el reloj y es que nos va a permitir acceder a más características de Home directamente desde el Apple Watch. Características que antes teníamos que sacar el teléfono para poder realizar, ahora las vamos a poder ver directamente desde el reloj. Como por ejemplo ver una cámara, abrir una puerta, encender las luces o algún accesorio de nuestro hogar. Por supuesto que el Apple Watch tiene incluido Wallet porque tiene tecnología NFC para poder ocupar ese sistema y ya no es solamente para pagos, ya no sirve solamente con Apple Pay, sino que además va a ser la llave de la casa, la llave del auto, las tarjetas de identificación, las tarjetas de crédito, Apple Cash, tarjetas de débito, gift card y pases de abordaje y un montón de otras cuestiones directamente en la muñeca. Y yo que he estado viajando harto el último tiempo, he ocupado mucho para eso el reloj y la verdad es que es súper súper útil y fácil de usar. Por último duró muy poco Mac OS Big Sur y es porque ahora tenemos nueva versión de Mac OS y será Monterrey. Básicamente Mac OS Monterrey va a incluir todas las mejoras que hablamos de iOS, iPadOS y WatchOS dentro del sistema Mac OS. Sí, porque cada vez están integrando más todos los sistemas, así que vamos a tener todo lo que es FaceTime con SharePlay, con Listen Together, con Watch Together, vamos a tener compartir la pantalla, audio espacial directamente en Mac OS, vamos a tener los diferentes tipos de micrófonos, vamos a tener modo portarretrato en el FaceTime, los FaceTime Link, absolutamente todo. También la aplicación de mensajes se ha rediseñado para adecuarse a lo que salió nuevo en iPadOS, en WatchOS y en iOS. Por supuesto que el Safari también se renovó de la misma forma que el de iPadOS y de la misma forma que el de iOS y básicamente todo, todo, todo lo que vimos anterior a esto está incluido en Mac OS. Inclusive las notas rápidas del iPad también van a estar en Mac OS. Obviamente se van a abrir de una forma diferente porque los Mac no son Touch. Pero por supuesto si tenemos una nota rápida en nuestro iPad va a pasar directamente al Mac y si bien no las podemos crear en el iPhone, sí las vamos a poder ver, consultar, modificar. Una cosa que me gustó harto y que de verdad yo la quería desde que tuve el Mac era una forma de seguir escuchando mi música de mi iPhone a mi Mac. Y eso no se podía hacer y yo estaba acostumbrado que con Spotify sí podía, con Apple Music y con el Mac no y ahora se puede porque el Mac soporta ahora AirPlay pero al revés. Antes con el Mac podías enviar el audio y el video de tu Mac a otra parte pero ahora también puedes recibirlo. Así que con mi teléfono podría mandar video, audio, fotos directamente a la pantalla de mi Mac. Esta característica de verdad la estaba esperando un montón. Algo que se ha vuelto muy popular en iOS son los atajos. Y es que sí, nos permiten hacer un montón de cuestiones. Por ejemplo yo le digo a mi teléfono pide sushi y ya sabe que tiene que mandar un mensaje de texto a tal contacto con tal texto y enviarlo. Entonces yo ya no tengo que desbloquear, abrir WhatsApp, escribir un montón, pinchar Enter. No, solamente le digo a Siri que quiero sushi y automáticamente hace la orden por mí y eso es mediante los atajos. Y ahora los atajos llegan a Mac OS. Vamos a poder fijar un montón de atajos directamente en nuestro Mac. Como por ejemplo decirle prepara mi escritorio para trabajo y automáticamente va a abrir mi editor de video, va a cerrar la música, va a abrir mi galería de audio, va a abrir los filtros y todo lo que yo necesite para poder editar. Y por supuesto que todas las otras mejoras también las va a incluir como todo lo que hablamos de privacidad, los mapas, iCloud Plus y un montón de otras cosas. Dentro de lo que no dijeron en la presentación y que esto afecta al MacBook Air y al MacBook Pro M1 van a incluir un nuevo modo de baja batería, lo cual va, se supone, a alargar hasta en 3 horas la batería que nos queda cuando estamos con batería baja. Y finalmente ese es todo el resumen. Y sí, a pesar de que este video es largo, es un resumen porque el evento duró casi dos horas. Así que espero que les haya servido porque de esta forma no tienen que ver las dos horas completas del evento de Apple sino que se agarran unos cuantos minutos acá. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Y le vamos a dar la gracia a nuestro patrocinador de hoy, MacMobile, que es el mejor servicio técnico de Mac en Chile. Cualquier problema que tengas con tu equipo puedes enviarlo o llevarlo a las oficinas de MacMobile y ellos se van a hacer cargo de tu equipo, lo van a dejar como nuevo. Además, menciona que vas de parte de Christian Plaza y te van a hacer un descuento en el presupuesto final.